Miren, esta nave, son dos naves que estamos vendiendo, está ubicada ahí en la autopista Joaquín Balaguer de esta ciudad de Santiago, son dos naves que usted lo puede, para cualquier tipo de negocio usted puede, y estas dos naves la estamos vendiendo, son dos mil metros, más de dos mil metros tiene en terreno, ahí caben algunas diez o quince patanas en ese, o sea que si usted quiere emprender su negocio en la autopista Joaquín Balaguer, usted me llama al 829-766-7610, a eso usted lo único que tiene que hacer es lavarle la cara, como decimos popularmente, usted le lava la cara y empieza a trabajar de una vez, son dos naves grandes, sumamente grandes, usted puede hacer ahí el negocio que usted entienda, usted me llama al 829-766-7610, inmediatamente le hacemos la diligencia y todo lo que esto conlleva.